Cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dio cuenta de que su contraofensiva terrestre era un caso perdido, convirtió los ataques contra Rusia en una guerra de drones, lanzando este armamento de forma indiscriminada en locaciones militares y civiles. Pero en este terreno los ucranianos también fracasaron. Ellos no lo admiten, pero sus socios británicos le llevan la cuenta muy minuciosa de los enormes fallos que han tenido las tropas de Kiev en el manejo de drones, lo que ha puesto en peligro las reservas de este armamento para continuar. Los detalles a continuación Ucrania está metida en su propia trampa. La contraofensiva se ha convertido en el fracaso más grande que puede mostrar el gobierno de Zelensky en términos de pérdidas de soldados, de material militar y también de territorios. Tras haber perdido más de 75.000 hombres en batalla, 8.000 vehículos militares y la mayoría de los territorios en disputa en el este de Ucrania, Zelensky decidió convertir su llamada contraofensiva en una guerra de drones contra Moscú, lo que le ha sumado otra derrota a su ejército. Ucrania no ha reconocido su error y sigue metida en su propia trampa. Es así como sigue enviando ataques masivos con drones hacia territorio defendido por Moscú, los cuales son derribados con una facilidad pasmosa por parte de la artillería del ejército ruso. El jefe del Estado Mayor del Reino Unido, Patrick Sanders, sigue bien de cerca la contraofensiva ucraniana y no tiene las mejores noticias para Kiev. Según el análisis que hace el alto funcionario militar, Ucrania ha desperdiciado el 40% del total de drones de los que dispone. El general Sanders encuentra una explicación muy concreta en este derroche de material bélico. Según el militar británico, el motivo de que las fuerzas armadas ucranianas pierdan el 40% de sus vehículos aéreos no tripulados son los numerosos errores de sus operadores. El jefe del Estado Mayor del Reino Unido no pudo ocultar su sorpresa ante el hecho de que en la cambiante campaña de drones en Ucrania, el 40% de las pérdidas se atribuyan a errores de los pilotos del ejército comandado por Zelensky. Aparentemente la falta de pericia en condiciones de apremio por parte de los operadores militares ucranianos es la razón principal de su fracaso. El espectro electromagnético está muy disputado y afecta el funcionamiento de los drones. Por tanto, cuando la automatización falla debe predominar la habilidad. El fracaso de la guerra de drones que emprendió Ucrania contra Rusia se suma a la larga lista de tropiezos sufridos por parte de la estrategia de Kiev para mantener la contraofensiva que sus patrocinadores ordenaron. Las declaraciones del funcionario británico son un duro golpe a las pretensiones de Zelensky. Pero las críticas de Sanders contra las tropas ucranianas no se quedaron solamente en su probada ineficiencia para el manejo de drones. Según el alto oficial británico, las fallas de los soldados ucranianos son estructurales y no se corresponden con las expectativas que Occidente se ha formado sobre ellos. Reino Unido espera que los combatientes ucranianos sean verdaderos soldados preparados para la guerra, ya sean especialistas cibernéticos, pilotos de drones o soldados de infantería. Londres aspira a que puedan responder ante situaciones extremas y salir airosos de sus misiones. En opinión de Sanders, los soldados ucranianos no están preparados para ninguna de las tareas que les ha sido encomendada, lo que explica su fracaso en el frente de batalla. El militar británico dijo que Ucrania necesita soldados más fuertes, más rápidos, más inteligentes y más resistentes. A partir de este diagnóstico, que desestima las capacidades del ejército ucraniano, Reino Unido ha ideado un programa de formación que capacitará un nuevo grupo para los sistemas aéreos no tripulados. La mala noticia para Kiev es que estos soldados estarán listos para finales de este año. Este programa, que se adelanta de forma desesperada, permitirá a Londres contar con los profundos conocimientos y la coherencia que requiere la nueva estrategia de defensa, basada en el combate aéreo no tripulado, lo que, de momento, ha ahorrado más pérdidas a Kiev. Pero tal como ha ocurrido en la capacitación para los tanques alemanes Leopard o los británicos Challenger, no existe garantía de que la inducción pueda definir un corto plazo a unos soldados más aptos para la guerra. La realidad de los campos de batalla es la prueba máxima de que, además de poco preparados, los ucranianos también están mal dirigidos. Cientos de drones disparados desde Ucrania han sido interceptados por la artillería rusa y los pocos que han dado en algún blanco lo han hecho sobre edificaciones civiles, causando la pérdida de vida de inocentes y afectando infraestructura en los territorios en disputa. La inducción que Reino Unido hará para formar operadores de drones en el campo de batalla será un intento más por tratar de prolongar el conflicto, pero para Londres será una buena ocasión para desarrollar la próxima generación de sistemas aéreos no tripulados. Ante los ataques con drones contra Moscú, el portavoz presidencial de Rusia, Dmitry Peskova, ha calificado los ataques ucranianos con drones no tripulados contra la infraestructura civil del país como «actos de desesperación en medio del fracaso». Dijo que los pocos ataques que han logrado impactar en territorio ruso se hacen precisamente contra blancos civiles, en especial contra algunos objetivos sociales. El gobierno ruso calificó esta acción como «repugnante» y prometió seguir luchando contra estas acciones desesperadas. Las defensas rusas han hecho todo lo posible por minimizar el riesgo de estos ataques. Para ello, han implementado un eficiente sistema que ha pulverizado una buena parte del inventario ucraniano en el rubro de los drones no tripulados. Según mira las cosas el gobierno ruso, el fracaso ucraniano es evidente, por lo que los recursos multimillonarios que los países de la OTAN han transferido al régimen de Kiev se están gastando en realidad de forma ineficaz y sin rumbo. Luego de mantener viva la esperanza de iniciar conversaciones de paz para ver más tarde cómo Ucrania ha atacado a la población civil rusa, desde Moscú se asumió que Kiev no quiere la paz y es utilizada como instrumento en la guerra de Occidente colectivo contra Rusia. En tal sentido, Rusia piensa hoy que es imposible alcanzar un acuerdo pacífico ahora con la participación del régimen de Kiev y su posición actual. En Moscú creen que no hay condiciones para un diálogo debido a que ahora Ucrania está atacando a la población civil rusa. Lo cierto es que las arremetidas ucranianas han recibido una lección bastante clara por parte de las defensas rusas en tierra, mar y aire. De momento no hay forma en que se pueda revertir el destino de la guerra en la que Ucrania no las tiene todas consigo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Las notificaciones de PSG AREA A Voz de la Patria Grande